Hola amigos de Soriano 503, Nelson aquí saludándoles de nuevo, otro día más, gracias a Dios, bienvenidos a otra aventura, otro video más, hoy andamos en el festival salvadoreño aquí en Hopwood City, Texas, vamos a disfrutar, hoy me acompaña Stenia y vamos a hacer un recorrido de adentro, así que acompáñenme, disfrútenlo, lo saben, denle like, compartan, porque más personas nos acompañen a los lugares que visitamos. Y aquí anda Stenia, estamos haciendo cola para entrar, pues mire amigos aquí andamos, aquí vamos a entrar, aquí tienen que estar las cosas, no tienen que faltar, en el festival salvadoreño. Y aquí está la gente acá, mire amigos, no les voy a hablar mucho, porque ahí está mucho, musical, no te doy. Miren como están las líneas para los elotes locos, para pupusa, para todo, aquí la gente viene a disfrutar bastante, tenemos vetas, todo ahí, gente que viene ahí representando al salvador, mucha gente acá. Aquí está taquería y pupusería está llena, miren como está la cola acá haciendo. Bueno, acá creo que la gente viene a disfrutar de las pupusas. Se está tapada, a ver, nosotros nos seguimos preparando porque este festival, como les dije, tenemos muchas agrupas. De verdad que lo importante es que ustedes vengan dispuestos a bailar, buen eco. A disfrutar más que todo, ¿eh? A pasar lo rico. ¿Quiénes ya comieron a pupusa? Les voy a volver a preguntar. Me dejaste como cuatro ya. Es que... Bueno, no es el hombre, ¿verdad? El salvadoreño que se respeta se come dos, o sea, el salvadoreño que se respeta y se pierde la cuerda. Vea que a los hombres les encanta la pupusa, ¿verdad? Claro. A mí me preocupa cuando un hombre me dice que no le gusta la pupusa, fíjate. ¿A quién no le gusta la pupusa? Le gusta. Nos encanta, ¿verdad? A quién no le gusta, levánta la mano. A gusto, a gusto. A gusto, a gusto. A gusto, a gusto. Así que vamos. Bueno, voy a salir a traer un poquito de cash. Así que vamos a buscar una ITM Machine lo más rápido acá. Y miren, para salir solo te ponen una estampa ahí para que vuelvas a entrar. Uh, suerte que encontré una ITM Machine acá cerquita, como unos dos minutos. Así que vamos de regreso. ¡Van los paisanos de México! ¡En esta parte con nosotros! ¡Van los paisanos de México! Mi corazón no te la llama Si llegara yo iría a buscarte Pero no tengo tu dirección ¿Quiénes quieren seguir bailando? ¿Su nombre? ¿Y usted? ¡Carolina! Bueno, las tres, al contar tres van a bailar de que son la que mejor, la que se lleven los aplausos se van a ganar dos de ellas y uno solamente se va a ir con las gracias Así que échenle ganas a mover el cuchuco y desviva Muéve lo que soy Te puedes, te puedes Te puedes, te puedes Te puedes, te puedes Te puedes, te puedes Te puedes Te puedes Te puedes Te puedes ¡Bien! ¡Entra! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sanabeta, bia! ¡Sanabeta, bia! ¡Sanabeta, bia! ¡Han unido de fuerza al Salvador! Laya cita la segunda bandera de fútbol en California con ejercicio del artigo ¡La música del 100%! salvadoreñisimo 2023 así es que ese grito para el salvadoreñisimo salvadoreña bonita nos vamos con una canción super linda mujeres salvadoreñas y eso suena a ver dónde está el de la vida todo que pase a bailar con los primos del corazón amigas buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes reciban el saludo cordiales y amigos del río y a nombre de todos mis compañeros quiero dar gracias primeramente a papá de los que estamos aquí con ustedes esta tarde y también quiero dar gracias a todos mis hermanos del salvador y 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 Ya no hay balas, ya no hubo pasos bañosos Se apuntó, el carácter es amor No hay cara, es mirar, humanizar, ya habrá que La gente no hubo, caben, chiquita, lisa Dicen no, no, no Eh, 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 eh Me quiero quitar, me excita la vida Soy como una droga, me arraso, me toca Adicto a tu volga, de pronto me salga Eh, yo quiero estarla ¿Cómo dicen? No, 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 no Vamos a necesitar lima, la cerveza Nosotros tenemos, en nuestros conciertos Tenemos una cortecita que se llama el volómetro Para ver si somos dignos de tocar esa canción A ver si saben que el toque Entonces, vamos a ver si se cuenta esa canción que dice así Vamos a hacer el volómetro de Senado Diego Vamos a ver que tan fuerte le cantan Vamos a ver que tan fuerte le cantan Para ver si nos vamos a cantarla Esta canción es de los andobreños Así que, mi compañero, la cantarla Dice así Para ver a Ligia Morales Para el sombrero azul Cuantos están listos o listas Para ver a Zaccaria Perrena Cuantos vamos a bachatear rico Cachatea, mi mamá En un solo ladrillito En un solo pines Ah, no Oye, se vale bailar hombre con hombre en conjunto de mujeres ¿Usted no se perdoe? Aquí a todos los queremos La cosa es pasarla sabroso El Salvador Nunca es suficiente para ti Porque siempre quiero más a ti Y yo quisiera ser muy feliz ¡El Sombrero Azul! ¡Completamente abrigo! ¡Arriba la mano! ¡Los representativos! ¡Orgullosos! ¡De ser malo de ellos! ¡Como son! ¡Ahhh! ¡El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero! ¡Como está en su dignidad! ¡Venga cerrado el tiempo! ¡Que florezca la tierra! ¡Como se ha ido a la gente! ¡Que venga la alegría! ¡Alabar el sufrimiento! ¡En que venga la alegría! ¡Alabar el sufrimiento! ¡La bailarina se linda! ¡Como son! ¡Venga cerrado el tiempo! ¡Como se ha ido a la gente! ¡Que florezca la tierra! ¡Que florezca la tierra! ¡Como se ha ido a la gente! ¡Como prometido es deuda! ¡Vamos a cerrar este festival! con el artista que yo sé que todos han venido dispuestos a bailar y a disfrutar. Pero antes les recordamos, seguirnos a través de nuestras redes sociales, pueden encontrar las redes sociales de Tony Villatoro, Elena Villatoro TV, Festival 503, para estar pendiente de todo lo que se viene para Houston el próximo año. Desde ya les agradecemos su presencia. Esto hace que año por año sea más grande este festival. Y ahora sí, Festival Salvador Añísimo 503 New Zone, Texas. Recibimos a nuestro artista internacional invitado, Zacarías Ferreira. ¡Suscríbete al canal! ¡Que viva el Salvador! ¡Cómo se siente! ¡Cantan conmigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!